¡Canca bendita! ¡Vamos! Esta pareja que terminó separada protagonizó un escándalo la salida de un boliche y terminó cuando él la lleva a la casa con ella queriendo arrojarse en el dique de Puerto Adel los protagonistas son para los que ya lo sacaron tenemos mucha data que llevaba sus nombres Charlotte Canicia y Loan Loan y Charlotte Canicia ¿Es para vos de Flor la que hace? Sí, sí, Flor es la que se copia de Laurita, claramente ¿Qué pasa con Flor Peña? Aparecen las mellicitas en las devoluciones Algunos dicen, podrían hacer entre las dos hagan una devolución y listo porque hablan, digamos, casi lo mismo Yo creo que no es tan acostumbrosa que las personas se lleven bien acá Y esa especulación, Ana, de la cual mucho se habló de que si es o no Martín, el padre biológico No, no es el papá Exponen muchos ellos No es el papá biológico de Matilda No es No es Y seguimos en este super living con este invitado más que fabuloso Pepo, querido ¿Es cierto que estás nominado como mejor actor de reparto de pizzas? El festival más importante de cine de Latinoamérica ¿Es verdad lo que se dice que estudiaste música en el Conservatorio de la ciudad de Viena? Lamentablemente No todos tienen la oportunidad que tuvo el Pepo ¿Y qué podés contarnos con respecto a la adición a la Play? Todo virtual que es algo que vos te pensás que lo manejás para esquivar un problema para solucionar el problema y al final terminás teniendo otro problema más Ay mi amor Te invitaron muchas veces al programa de Pasapalabra ¿Por qué nunca aceptaste ir? Y pero con las palabras nadie te da una mano Escuchame Y con Cacela compusieron No caigo más ¿Eso significó algo en tu carrera? Ahí empecé a ver y a creer en mí de vuelta Mi amor Sos contemporáneo con Luis Miguel Si tenés que hacer una comparación entre los dos ¿Quién de los dos está más fuerte? Y cada vez estaba más fuerte Pepo Y contame ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando perdiste el diente Pepo? Hasta acá la pude pelear Ay mi amor Yo pensé que lo primero que pensaste fue en el ratón Pere mi vida Y contanos algún entretelón así cuando viajaste por ejemplo a visitar al Chavo del 8 a la vecindad del Chavo y se desencontraron Cuando él se va yo estaba viajando a México para hacer la primer gira luego de volver a cantar Y ahora que está por llegar el verano ¿Qué opinás de los cortes de luz? En ese lugar uno tiene que buscar donde puede encontrar un poquito de luz Y contame Pepo ¿Es verdad que gracias a una canción tuya conseguiste un importantísimo canje con una empresa de antitranspirantes? Cumbia peposa Porque a las pibas le transpira La babosa Y nosotros seguimos en Bendita como todas las noches si Dios quiere Chao ¿Qué pasa en Boca? ¿Hay paperas? Hay paperas, sí A ver, atentos y sobre todo para los hinchos de Boca que nos están mirando no es en el plantel profesional no es entre los futbolistas de primera pero sí hay una cierta preocupación si querés porque se ha desarrollado o se ha dado en casos de juveniles que han estado en concentración o alojados con otros juveniles que sí llegaron a estar en la primera división Esto es Bendita 13 años Si tu día fue largo y empezó tu descanso Martín Ya llegó tu momento Tu mejor elección Recordalo La concha de tu madre Llega Bendita Para vos El programa ideal Está por comenzar Llega Bendita Para vos No te pierdas este yo Sentarte en tu sillón El televisor Bendita empezó ¿A dónde está? La vida no tiene sentido Hay que dárselo Está muy bien Es buena esa No hay medicamento No hay medicamento que cure lo que cura la felicidad Te tenemos que celebrar todo No No Me gusta que la gente que está en su casa reciba reciba un mensaje positivo Viernes Yo los veo un poco cansados Me vengo para acá que hay joda Acá hay joda Hay cariño Hay que joder Pasa acá Que viene de abrazos De... Bajame un poquito la música Listo amigo Todavía no empezamos Si ya quieren que ¿Qué pasa loco? El chino es así Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Qué hace? El cuerpo lo sabe Odio la frase Odio la frase Es viernes y tu cuerpo lo sabe No me la digan No me la digan No me la digan Basta Piniñela con eso Mira Mira como la dejaron sola Nacho Hoy no estoy de vergüenza Así que no esperen de mí No me ponen de la comprensión ¿Cuál es la intención de ese trío? No lo entiendo Nada Da lástima Titi parece Vincenzo Macarotti Está en su bar Viernes a la noche Y las chicas ¿Y las chicas acá? Sí, tiene toda la pinta Titi, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Ahí está, mirá ¿Qué pasa? Vincenzo Vincenzo ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has hecho falta el labor? ¿De dónde te falta que te... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hables con nuestro papi Vitos tranza No habla más Vitos tranza Hicimos el trabajo Vitos tranza Es lo que usted pidió Vito tranza Vitos tranza No va a hablar Se fue Para, para, para Pero uno con Nachito No se puede Quiero que te lo fará Lo atacamos Vos lo tocas a Nachi Y te suena esta música Nacho un día aparece En una serie de Netflix Sí De noche De noche con una... Sí Sí Sí, me da miedo Con el taco a boca Vos, por ejemplo, la verdad Te estás duchando Sí Sí Y te aparece Nacho con un cuchillo ¿No te asustás? Sí Sí Como en la psicosis Bueno, hay una bronca Me aparece el patadón al con un cuchillo Hay una bronca bárbara porque las canciones infantiles ¿Qué les llamaban a los chicos antes en primer grado? Emanuelita Vivía en Pena ¿Qué otra había? Estamos invitados a tomar Arroz con leche Me quiero casar Estamos invitados a tomar el té Ahora es Hay gente que está que explota con esta canción Que será la canción infantil de las nuevas generaciones Hay un papá Hay un mamá Una mamá O dos papás Y hay gente que dijo No, mis hijos no pueden cantar eso Las van a pasar sobre mi tumba ¿Pero quién? ¿Dónde las enseñan? ¿En los colegios? Claro, es una canción inclusiva Que tiene que ver con la diversidad de género Y además es absolutamente pertinente para estos tiempos ¿La inventaste vos? Porque puede haber dos papás ¿La inventaste vos? La maestra ¿La inventaste vos? Pero queridos los que viven en un... En un terra Yo escuché hoy a la mañana la canción que pusiste en la radio Y bueno, la canción que está armando Toda la polémica Porque hay papás que dicen No quiero que mis hijos Que la maestra le cante eso a mis chicos ¿Qué es los papás? ¿Qué me vení con dos papás? Y si hubo uno que apareció En medio de empleo En clase ¿Te acordás que pasó hace poquito? No, bueno Pero ya se están armando Y hay una asociación que se llama Con mis hijos no te metas O sea, hasta un poquito Los gays Y bueno, o sea que están Si nacieron así Dicen, ¿viste? Gracias a los de los sándwiches de mí No los vamos a matar, ¿no? Por ahora Pero a mí no me venga Que puede ser cualquier cosa Y a mi hija no le van Y a mi hijo no le van Cantábamos Mambrú Que era bastante... Mambrú se fue a la guerra Era un poquito fuerte Ahora cuando me pongo a pensar Esto es un avance Avance Mira Escuchen, escuchen Familia es papá y mamá O dos mamás O dos papás Abuelos, tíos Primos y amigos Es el amor Lo que importa acá Si me dan un papelito Para sonarme Lincarme las lágrimas Uno es libre De ser sexualmente Como quiere Pero no podemos Imponer A un niño A un adolescente O enseñarles De ser... Bueno, mira Vos sos libre Vos sos libre De ser mujer De ser hombre De ser homosexual De ser un gay De ser un travesti Hemos permitido Que le digan A nuestros hijos Que está bien Que le guste Un chico del mismo sexo Hemos permitido Que le digan A nuestras hijas Y a nuestros hijos Que la sexualidad Es algo que Se eligen O barrida Encima es re pegadiza Familia es Familia es Mamá y papá O dos mamás O dos papás Familia es Amigos Tíos Abuelos Primos Tíos Abuelos Tíos también Familia es Mamá y papá O dos mamás O dos papás Familia es Mamá y papá O dos mamás O dos papás Hay gente que no le dura Y hay un lío bárbaro Te defiendo la canción Sí No estará dándole un mensaje También a la familia Ensamblada Porque son dos papás O dos mamás Puede ser No, no Bueno, bueno Pregunto Tipo Claudio Mendoza Es tu papá papá Y el novio de tu mamá Tipo Ronnie Arias Para los dos papás Los dos papás Vamos a ver la polémica Hay una polémica Muy interesante Que nos pareció pertinente Que esté incluida En el contenido del programa Sí Vos Tano ¿Qué opinás? Exclusivo De esto De esto De esto ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De la canción inclusiva? ¿De la canción inclusiva? Ah, la canción inclusiva ¿Vos tenés hijos Tano? No, no, no Claro, qué vivo Esto se nos puede desopinar Cuando usted no se opina Los pibitos ¿De cuántos años eran? De la escuela Cinco años Primer grado Y hacen así Nosotros primer grado decíamos Bueno querido Bueno querido Lo único que nos falta es que nos masijen a Trump acá Y nosotros no tenemos la culpa ¿Qué no va? O sea mirá Más endeudados no podemos estar La bomba que pusieron en el mausoleo No es en cualquier mausoleo Es en el mausoleo de un tipo que murió por un ataque 100 o 9 años Nalguien sabe quién es Allá en el lugar Y no encuentran nada El vino del 108 No está muy claro Digamos ¿Quiénes están allá atrás? Sí Rambito y Rambó Rambito y Rambó ¿Qué tiene que ver Rambito y Rambó? Pero flor de película, señor No, esa es la gente de Patricia Bullrich No se me van a quedar en capital el día del G20 La ministra dijo Salgan de la capital Yo me voy a hacer trope Tenés un primo en morón y te vas Hay un bono especial que propuso Bullrich Para que toda la gente se raje Te dan dos lucas Para que te vayan a la capital No, 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 no Me largo a Mar del Plaza Yo me voy Aunque no tenga plata Yo me voy Me voy a caminar Yo me voy Me voy a Edo ¿Y nosotros vamos también a Edo? Vamos todo a Edo No podés estar en capital Estás sitiado Yo no tengo lugar a dónde ir Porque no tengo otro lugar Que no sea capital ¿Me podés ir a Edo? Vení, vení, vení Vamos a Edo ¿Quién a Edo? Ay, mamita Llegaron los terroristas, señores ¿Y ahora qué hacemos? Miren Se acerca la reunión tan temida del G20 Y casi que nos hacemos pichina encima, Doña Lo que pasa es que después del consejito Que lanzó la mismísima ministra de seguridad Patricia Bullrich No nos queda otra que escondernos dentro del lavarropas Hasta que pasen por nuestra querida ciudad Donald Trump Vladimir Putin Y la Maren Conchero Es más, hasta Marcelo Hugo Tiene ganas de dejar al Mago Sin Dientes Conduciendo el Bailando Y rajarse a Bolívar ¿Por qué están así? ¿Por qué nos han convocado hasta este lugar? Hay que irse de la ciudad de Buenos Aires Lo dijo Patricia Bullrich Bueno, esto está ocurriendo En estos momentos Estamos en un lugar La recomendación es que usen el fin de semana largo Para irse Que se vayan el jueves Porque la ciudad va a estar muy complicada Las decisiones que vamos a tomar Si existe violencia Van a ser decisiones inmediatas Porque no lo vamos a permitir Aguante brigada El que quiere estar armado Que anda armado El que no quiere estar armado Que no anda armado Están hablando del FASO En la noche de ayer Usted hizo declaraciones Y empezaron a generarse repercusiones Entre ellas Le digo la de Marcelo Tinelli Que le cuestiona esta declaración Observá Una adivina Pato Pato es Bullrich Pato es Bullrich No eres el tan p***tudo, viejo Me tengo que quedar a laburar ¿Te parece que le diga a la gente De arroba al trecio oficial Que esos días no hago el programa? ¿O desde donde te parece hacerlo? Gran Buenos Aires Interior Decime porfa Arroba Pato Bullrich Chica internet Le hable a Tinelli Que se va ahí al trece No va a tener problema Acá che Tweet de Marcelo Tinelli Qué bueno Me quedo tranquilo entonces Gracias Pato Bullrich Llegó lo más p***tudo No va a Canal 13 él No, pero el problema No es Canal 13 El problema es como Marcelo entra y sale Sin empujar Sin empujar Y prepara un calzón Sillo limpio Pero más allá De la alarmante advertencia De la ministra El clima en la urbe Por estas últimas horas Se empezó a enrarecer Con una serie de bizarras sorpresas Dignas de una mala película De terror clase Z Ni al superagente 86 Le pasaban estas cosas Doña Y la cosa no termina acá Que ya está moviendo Lo dejaron en la escalinata Llega un defecto Sospechoso Parece una batería Tengo una bomba de Esmeralda Mitre Tengo una bomba de Esmeralda Mitre Guau, 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 guau Conmigo Sospechoso Amigo Parece una batería Buenísimo En Floresta detienen a dos hermanos sospechosos de tener vínculos con el Hezbollah Son terroristas o perejiles Usted no sabe que es dolor ¿Qué, qué? ¿Qué corno pasa ahí? Estábamos mirando los dibujitos A las cinco de la tarde Golpes, golpes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decía yo O me asomo gente con armas así largas Tres días después Y a solo cinco cuadras de distancia Un nuevo allanamiento Estamos rodeados ¡Los atacan! Están buscando a un chico de 25 años Que es primo, familiar De estos dos jóvenes detenidos Oveja descarriada eres tú Esto está ocurriendo en Aeroparque En este momento La brigada Antiexplosivos Revisando ese paquete sospechoso Las olas y el viento Un momento peligroso Porque si hay algo que puede estallar ¡Es una bomba! Es una bolsa Es una bolsa Es tu bolso el que se olvidó Una bolsa con sábado Yo a mi mamá Y estoy buscando a mi mamá ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora En fin Si bien hasta ahora Reinan las falsas alarmas No debemos subestimar La cuestión de la seguridad Sobre todo Por el calibre De los nenes Que nos vienen a visitar ¿Viste? Ahora se viene Lo del G20 Y se viene Trump Se viene la Merkel ¿A dónde los metemos? El príncipe de Arabia Saudita Pió inodoros inteligentes El presidente de Turquía Pidió comida especial En la zona atrás Se clava seguramente Dos cheeseburgers with bacon La recomendación Es que usen el fin de semana Largo para irse Que se vayan el jueves Porque la ciudad Va a estar muy complicada ¿Quién no tiene ahí 15 o 20 mil pesos Para así buen aprovecho Que te vas a andar fijando Te haces un asado en Aedo Si es por la seguridad Y la comodidad, señor Nos invita Julito Bertoni A Miami a todos ¡Vamos! 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 Julito Julito, voy Yo pongo el auto En Transito Julito, nos invita Lo hacemos desde Figa Yo voy ¿Desde dónde? Porque el problema Lo tenemos que hacer A nosotros a mí Que no venga la ministra ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? El jueves El jueves Vos te escuchaste Miami Y ya te salió la tienda Yo digo invitación Y yo te voy a donde me inviten Dejá que vengan estos Con las limusinas Esas que tienen Y los agarren Los atorrantes De las grúas De la ciudad Esto fascineroso De las grúas Que te lo llevan Antes de Mándale la multa A Pupín Después de Figueroa Al corta Vimos unos tanques Chinos Y unos ninjas ¿Cómo sabés que eran ninjas? Viste las estrellitas Viste las estrellitas Que tiras Estaban todos tapados Era loco una película Te lo juro Era una película Nachito Vos con esa pinta No te vas a poner un turbante Para salir No No Pero No Creo que no hay más De Europa Occidental No 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 Yo creo que en algún punto A ver Van a venir muchas personas A mi me da un poquito Yo tengo como un poquito de miedo ¿De qué? Yo Y porque yo soy medio paranoica Van a venir muchas personas Muy importantes Todos los jefes de gobierno De un montón de lugares Del país Del mundo Yo me quiero ir Yo acepto la invitación De Miami Y siéntrate desgarra Te digo que yo me emocioné Si él nos hace el lugar Yo escuché Miami Y me gustó Me gustó la Miami Te das cuenta Me gusta Miami Vos yo y si ven a quien más Porque viste Yo soy como Yo soy como que me agarra miedo De cualquier cosa No Acá está el conductor Acá está el conductor Sí, ya me asusto No, no, no Yo voy con vos No te hagas ¿Qué? Es el momento de ella Es así porque es sensible ¿Me quieren la Miami? ¿Hay algún problema? Bueno, me llevan a esta Bueno, vamos todos Se agarra, no, rápido No entendemos nada La verdad es que no entendemos nada Hay anarquistas, terroristas Ponen bombas Le ponen bombas a los cadáveres Este es un país muy loco Sí Estamos ahora en el Parece que en el ranking Top, top de la inflación del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos así Bueno Estábamos compitiendo con Sudán Y Surinam Y nos fuimos ahora Estamos en el Guinness Cuando entró el vino La de octubre ¿Entramos al Guinness? Ya entramos al Guinness Sea un K Sea un Fiesta O una Ranger De manera gratuita Ford constantemente Forma a sus técnicos Para revisar Los vehículos equipados Con tecnología De última generación Durante noviembre Vos te acercas A cualquiera de los puntos De servicios oficiales Por supuesto De Ford Y realiza un chequeo Completamente gratuito Y bien profundo De la mano De aquellos que más Conocen tu Ford Así que mirá Que oportunidad que te da Ford Como piensan vos Decime Marito Solo te tenés que comunicar Al 0800-888-FORD 0800-888-3673 O ingresar en www.ford.com.ar Y coordinás Con un asesor Tu turno Listo Muy bien Bien por Ford Y métanse en la página Para elegir el nuevo modelo Terroristas Anarquistas Ríanse Peor es Janina contra Evelyn Eso es terrorismo Eso es terrorismo Era tan cantado Que se iban a matar Porque hay un mundo Janina Y un mundo Evelyn Hay que avivarla No son momentos Como para decir Tengo una bomba Una tregua No son dos mundos Cantri No No son dos mundos Cantri Si Si Pero es diferente Cantri Siempre del lado De la maldad Las dos del lado Del mismo Cantri De la maldad Acá Pero vos A cual odias más Te iba a preguntar No, yo las amo A las dos Las amás a las dos Muy bien Vamos a ver Que pasó ahora Señor director En nuestra cascoteada Caja boba Estalló con más fuerza Que una patada ninja Una nueva guerra Entre viejas conocidas Y el mediático Tole Tole Tiene como protagonistas A la entrañable Germu de Gambetita A la torre Cuando no Y a nuestra queridísima Ex compañerita Evelyn Nene von Brocke Menos que son lindas Doña Se dijeron de todo Hasta de cornuda Se trataron Igual Que cuerno Nos importan Las miserias Estas dos Estas dos ¿No? Evelyn von Brocke Indicó que le gusta Una respuesta que recibiste Me mató a escuchar A Janina hablar Del bailarín Que es cornudo Claro Ella de eso sabe mucho Patética Uy justo este otra vez Le contesto A la patética de Evelyn A la patética que escribe Y a Evelyn Que la Ikea Que yo dije Bienvenido al club Es cornudo como yo Chicas No es un insulto ser cornudo Vos debes ser más cornuda que yo Nada más que yo lo asumo Evelyn fue cornuda Opa Acá se desvirtúa Me tienen podrida con los cuernos Cuando alguien Marcelo antes que no es un amigo Me tienen podrida porque es algo que yo no hice Cuando a mí alguien me escribe Ibe Ibe A todos Me pongo A todos Me gusta A todos Anda A todos O sea Alguno me lo pierdo Porque durante el día hago otras actividades Casi todos Soy una mentirosa Hola ¿Cómo estás? Yo hago una pregunta A ver Yo puedo ser cornuda Tengo que matarme Pero ¿qué quieres ser? Vos no sos la protagonista del mensaje El mensaje me lo escriben a mí Y yo le agradezco Pero habla de ella Pero habla de ella Es insoportable ¿Vos crees que es un título? ¿Dejaste a menar de hablar ahora? ¿Dejaste a menar de hablar ahora? No, porque dijiste algo horrible Entonces te voy a decir ¿Qué fue lo horrible? ¿Qué dije de horrible? Me dijo mentirosa ¿Qué sé? Por eso no lo soy ¿Por qué? Porque a mis mensajes Abo lo sé Que me cante con mis mensajes ¿Cuál es el problema de ser cornuda? No es un título ser cornuda o no ser cornuda Estoy hablando con Ángel Dejame hablar con Ángel un minuto No, me acabas de decir cornuda No es un título ser cornuda o no ser cornuda No me importa Hay otro me gusta de Evelyn que dice Evelyn Bonbroke Sos una genia Que en vida te tiene la cornuda Entre paréntesis Yanira Seguí así, genia Acá hay una crítica Miren la crítica que likeó Evelyn La mejor Evelyn Bonbroke y Flor Las otras tres unas pobres desubicadas Lo dejo a tu criterio Evelyn te amo por fin Una contra la Yarara No borró nada Like hace 36 minutos Evelyn por favor Y aprovechando la canilla libre de indiscriminada pirotecnia Pachano tiró el nombre de Edith Hermida sobre el mediático Rin Y la chirusa, que mucho esfuerzo no hace pa' que no la atiendan También se llevó algún que otro autógrafo con dedicatoria y todo, viste ¿La Hermida te odiaba la Hermida? Obvio Bendita No, tenemos muy buena relación con Hermida ¿No te has chequeado? Es una cara dura igual, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y se nota mucho Me parecía muy divertido el juego que yo tenía con ella Porque aparte quedaba siempre bien yo, era genial ¡Guau! ¡Era tan buena a ella que a mí me amaba la gente! ¡Ya te dejó! Está más loca que un plumero Claro, el otro día dijo ¿Cómo puede Evelyn hablar tanto de panelista y persona que más ha hablado es Edith Hermida como panelista? Es habladora ¿Y los panelistas? Claro ¿Panelea? Hay que panelea ¿Cómo roban? Por favor ¿Me da la sensación de que no tiene sentido amor? No, no, sí tiene sentido Sí Macho menos, macho menos Un solo problema tuvimos una vez con un canje nada más ¿Qué miseria? Los 10 mil y por eso se enojaron Y ahí me vino, me quisieron agarrar de mi pelo Yo no sé negociar, no sé negociar ni un sueldo, nada Es un desastre 18 pesos 18 pesos Era fin de año y se quedaba, viste feliz año nuevo y no nos hablábamos ¡Ay! Porta tres carajos Y yo me di vuelta, claro, y le dije, y ella a las dos, al mismo tiempo, feliz año nuevo Ya está Ya está Es tan buena Este programa va a estar brutal porque ella es malísima, mala Como vos Pero qué tiene que ver, vos no sos la mirada de hablar No, porque me acabas de decir mentiros Escuchen, escuchen Que vos podés jugar y divertirse Pero cuando a la otra persona ya no le está pasando bien Y te das cuenta que hay algo que tiene que ver con tu vida Ahí tenés que parar Nada más lindo que ser transparente y ser buena Aparte que sabe ella de la vida de los demás Pero ella, viste, tiene esta cosa muy de jugar Como en su momento que ella casi se ve La boca me decía, familia La familia, yo soy Porque yo tengo marido Tengo el récord de gordo puto en Twitter Como si tener marido, eso te hace mejor persona Eso fue hace 45 años ¿Vos fuiste con 9, Evelyn? No sé, no me interesa ¿Nunca supiste? No me interesa ¿Nunca descubriste nada? No lo sé Le hago a compañeras mías una pregunta Menos a Evelyn ¡Aguanta! No, perdóname Compañeras es plural y estamos... Son todas, claro Ay, pasa, por Dios, qué pesada No te quieras para que te levanten a la tarde No, porque te pones nerviosa Porque te pones nerviosa No me pones Callate la boca ¿Puedo hablar con Andrea Tawada? ¿Le podés apagar el micrófono? Ay, bueno, pará, pará Ay, qué falta de comprensión que tenés La cuestión es que por suerte la sangre no llegó al río, che Y el encarnizado enfrentamiento entre Evelina y el loro barranquero Quedó como una anécdota más De las tantas e impresentables peleas con choque de osamenta Que tanto contaminan la engrasada pantalla Acá, tema cuernos, intimidad, no lo abordamos ni siquiera en el peor momento de Janina Ahora, yo lo que puedo citar, fe, que Doman se portó bien Doman es de una sola mujer Doman se separó y es verdad, rápidamente inició una nueva relación Pero que yo sepa, Doman Pero vos no podés dar fe Porque esa fe está entre ustedes Y estoy casi seguro Entre los piratas Casi seguro Se dan la mano, todos ¿Qué? ¿Y a mí qué me tenés que decir? ¿Por qué vas a dar fe por algo? ¿Qué sé yo? Yo hablaba mucho con Fabián en esa época Es tu amiga Es verdad que estando en pareja Alguien le empezó a gustar Ah Pero, ¿qué hizo? ¿Se separó? Sí Fue prolijo Fue un prolijo Lo hizo prolijamente Después se tuvo algo de la caja de seguridad Y todo eso Vino el petit canut Total ¿Tienes calor? ¿Por qué te hacías así? Porque me estoy atando Y sacáate Sabanita y sobaco En serio te digo Pasa que las luces No es que da calor Es que son calones Pasa que Tengo Joder ¿Tras como? ¡Ay! ¡Dios! ¡No me lo quieras! ¡Dios! Bueno, escúchame Me recostó sacar el micrófono Tengo el micrófono acá Tengo el micrófono acá Esperá Yo no quiero hacerme el vivo Ni el... Tengo el micrófono Escúchame Venga el microponista Vos que Sos de Formosa Sí Vos sabés que ella imita Bien, permiso Ella imita bien A la exita paraguaya Me quisieron dar 10 mil igual La hace A ver Me quisieron dar 10 mil guaraní Pero yo le dije que no Si me sobra plata ahí en mi casa Y después me quisieron agarrar todo por mi pelo Muy bien Me sale bien Me sale bien Me sale bien Porque el... Que envidios hace Hay un parentesco con los hermanos paraguayos No sé qué opinarán en Paraguay Lo que le sale muy bien Es quedarse descalza Como está ¿Descalza? Sí Descalza de arriba Bueno, tenía calor ¿Qué dice Carlita a todo esto? ¿Cómo? Yo digo que... ¿Qué olfate hace? Yo creo que Roswood... Digo, Evelyn Yo digo que... La admiro que no le entran las balas A Evelyn Porque te digo que tenés que... Pará, no le entra en el juego a Janina Por eso Janina no la encuentra No, no, es una Fonbrock Es una... Es una alemana Es una alemana La que le hace calentar a la señora de la torre No, no Sí La va a parir La torre la va a... No sé quién fue el topo que le metió a Evelyn Pero la va a parir Tano ¿Vos tenés posición tomada en esto? Sinceramente Sí ¿Por qué? ¡Exclusivo! Entre Evelyn y... Janina, Evelyn Ajá Entre Evelyn y Edith Edith Estamos ahí Ah, muy bien ¿A ti tú lo dejes? ¿Y? No, no, no Entre Edith y el climación de la fin ¿Quién me parece? Entre Edith y Beto Cacela ¿Cómo? Beto Cacela ¿Cómo te ha pasado la pantalla? La onda, la generosidad con los compañeros ¿Entre Beto Cacela y tu vieja? Mi vieja Mi vieja Le mandamos un beso grande ¿Lo beso? Beto es muy importante también ¿Está viendo, Chivita? Ya parte un poco de la familia ¿Está viendo, Chivita? ¿El indio o Beto Cacela? Que nos estás gozando de un buen momento ¿El indio o yo? No, vos, Beto, por favor Por favor Le mandamos un beso al indio que nos está viendo Prepárate para el calor y salir a comprar la mejor pileta de lona Cuando te digo pileta de lona ni tenés que pensarlo Es sol de verano Y si es sol de verano es la pileta del solcito Ya lo sabes, mirá No estarían siendo tiempos muy felices para una buena parte del periodismo Lo digo formando parte de esta profesión En el ámbito de la política vemos algunos derrapes importantes Esto es una apreciación personal Y en estos días que se viene, se dice en el clásico más importante de la historia Donde los protagonistas, los técnicos, los presidentes de los dos clubes Los dos planteles han sido y vienen siendo tan caballerosos en las declaraciones Y en el juego el otro día El espectáculo lamentable lo están dando algunos periodistas Que salen a hablar como Barra Brava No, porque nos bombearon, el árbitro que pusieron La mayoría de esos que se hacen los hinchas de nuestro equipo Después de una apuesta de la escena triste Porque contribuye Porque la mayoría que dice soy hincha de tal es mentira Es hincha de otro Bueno Pero más allá de la hinchada El mensaje desde los medios debería ser un poquito más De pacificar Porque justamente lo que queremos transmitir es eso Hay mucha duda siempre todo el tiempo Como se quiere implementar No, porque el árbitro, porque esto Bueno, ya está Tratemos de que todo salga lo más pacífico posible Tratemos de no siempre estar como inflando esa sensación Porque si no después, el noticiero que viene después Que te dice No, te entrevista un cardiólogo Y te dice no, hay que bajar las revoluciones Y después viene un programa deportivo Que casi se agarra una trompada Esto por ejemplo ¡Mire! Un técnico de River Que celebra un empate Prefiero no tener experiencia El propio de Bicoc Bicoc que me lo ha hecho El técnico de Brown No entiendo ¿Cómo puede interpretar usted a Gallardo? Esta es la primera que me nace La primera reflexión Así como te puedo interpretar a vos Como un tiracentro ¿Qué? Así como te puedo interpretar a vos Como un tiracentro Yo lo puedo decir No, no, no No voy a controlar para decirle Lo que yo puedo pensar de usted No, decime lo que quiera Por respeto Pero decímelo No, pero no me hable encima mío Yo le digo por respeto Más allá de su descalificación Lo que yo le voy a decir Yo puedo pensar algo mucho más grave Pero por respeto Por respeto Y por su trayectoria no lo voy a decir Te agradezco mucho La gente me Por la calle me dice lo mismo Usted es un hijo de puta ¡Jugado! Prefiero Si fuera así Lo que le dicen Prefiero quedar como un tiracentro Te agradezco mucho Tengo miedo que termine muy mal esto Nunca discutas con alguien Que no tiene nada para perder Ese es Aldi Ese es Aldo Y puede haber más Usted recién me dijo Que era un tiracentro Usted también Ha elegido a quienes Tirarles centro Más de uno Más de uno Te voy a decir esto Porque más de uno Se jacta de los que tiran centro Pero los otros se eligen Porque hay algunos Que clavan la daga Y eligen los rivales ¿Está? La daga es un caso Y usted cuando tuvo que tirar centro Los tiró y muy bien ¿Cómo te quedó eso, eh? La trayectoria habla por cada uno Exactamente No tengas dudas También habla por algunos Que cobraban plata Para hacer pelota en una revista ¿Qué te parece? Eso no lo sé Que difícil es hacerse cargo, ¿no? Mira, y sin embargo Vos trabajaste con esa persona Y la... ¿Y qué te crees? ¿Querés salir después? ¿Querés salir? Vamos a tu vieja Vamos a hablar afuera Bueno, van a hablar afuera No, no voy a decir Pueden hablar afuera Pueden hablar afuera Si va a armar un kilómetro ¿Dijiste el gráfico? Sí ¿Y aquel no tiene centro? Boludo Calma, calma, calma Mulo, gato, giles Pero igual no se están pegando, ¿no? No, no No, no Chulo, chequea, no Andá al gimnasio Andá al gimnasio, lo dijo Andá al gimnasio Parece un tumulto Y no hay uno Que pegue una buena mano Barrida En esta pelea Ponele que se pasa a Titín Esa pelea callejera ¿Se mete a separar o los deja a Titín? ¿Y yo? Yo me corro Que se maten A mí los conozco Los conozco a los personajes La torre Vos lo acabás de decir Estuvo bien la torre Perfecto Cuando no tenés nada para perder Estaban calificando más a proyectos Que a Claro Lo que pasa es que Viste, qué sé yo Proyectos también Está mal hacer un poco de... En el asunto de la plantita Mirá que nosotros lo hacemos Toda la noche En el asunto Proyecto fue director de gráfico Durante muchos años Sí El desafío del periodismo deportivo Que tiene que llenar muchas horas Es hacer un show televisivo Que no está mal Porque tampoco pueden estar Analizando jugadas Todo el tiempo Pero no meterse En la vida privada De los Claro Claro Sin personalizar Porque vos tal cosa Benedetto No es un tipo De agredirte personalmente De meterte en cosas privadas Y ahí me parece Que el proyecto Saltó la valla Me parece que fue Un poquitito más allá Y la torre Puso la medida justa Puso la medida justa ¿Qué diferencia con la mujer? No Aunque para un segundo La sensate El pollo Viñolo No debería haber intervenido Y bueno Pero el conductor También por ahí Los deja Porque Una cosa es el show Que digo Un programa deportivo Un programa de fútbol Va apuntado a gente Que quiera ver Y hablar de fútbol Así que un show No tenés que hacer Necesariamente Para hacer un programa de deporte Cuando vos haces un show Es porque ahí No tenés tanto contenido No Se puede entrar un poco Con el periodístico Con el debate Con la discusión De fútbol Fútbol Táctica técnica Puedes hablar 18 millones de horas No lo necesitas No Lo que está mal Es que lo acuses Para decir Sos una máquina De tirar centro Es como que te está acusando Ahora si yo te digo Salió a cantar gallardo Y los demás se notaron Hay una cosa Hay una cosa Que hay que tenerla en cuenta Sos una máquina De tirar centro Hace 40 años Que tira centro Y lo tira bien Pero por eso Es un insulto Hace 40 años Se lo dijo en otro sentido Se lo dijo en otro sentido Por lo menos Pero para Y cuál es el sentido Tirar centros Es hacer entrevistas Osecuentes Claro Netito Mira yo le quiero Dame 5 segundos Porque yo lo hice Durante muchos años Los que trabajan En el campo de juego En el campo de juego Cuando termina el partido Tenés 10 segundos O 15 segundos Para hacer la nota Y que vos Vas a ir a pelear Con el entrenador No, no, no Yo no sé Es un chemal ¿No? Lo entiendo Y además que hay Una especie de reconocimiento Que el tipo Termina de jugar Hay que estar ahí Bueno ¿Estás cansado De la humedad En tu casa? Ahora parece que mañana Lleve de nuevo Bueno Perder plata Tiempo Volver a pintar Vuelve a salir Se te van haciendo Cáscaras de pintura Que se vuelve a descascarar Basta Placa San Francisco Es la solución definitiva A la humedad En un solo día Hay un modelo para vos Elegilo Hay un catálogo enorme Fijate que modelo Va a quedar mejor En el interior de tu casa Solicitás tu presupuesto Sin cargo Hasta 18 cuotas Placa San Francisco Para que entre El buen gusto Para siempre Y se vaya a la humedad Solucionan tu problema De humedad Y decoran tus ambientes Limpio fácil En un solo día Podés pintarlas Del color que vos quieras Tienen 10 años de garantía Elegí tu modelo O hacé tu consulta En www.placasanfrancisco.com.ar Más de 100 franquicias En todo el país Y ahora también En Uruguay Y en Paraguay Tengo acá En la rutina La nata se hizo ca ¿Qué es? No Es un poquito Me está jodido Primero que cero Debe ser un imitador ¿Vamos a lo de Mirta El fin de semana? Mañana voy a lo de la señora No se dará vuelta Mañana también Mañana le hago dar vuelta a Mirta Si sobra comida En el sitio político Voy a ver si la convenzo Que por lo menos Piense Piense En la posibilidad De votar al peronismo Peor va a ser Convencerlo A Fernández Díaz Bueno Fernández Díaz Es un amigo Pero Mirta Es un emblema Totalmente Bueno Yo hice mucho Yo hice mucho Para que usted gane Yo hice mucho Para que usted sea presidente Yo le voy a decir Y yo hice mucho Mirta Para que vos hagas rating Gracias Gracias Yo hice mucho Para que usted dure Sin cuento Me va a retar Por lo de la vez Otra vez De la muerte Bueno A ver ¿Qué es esto? Y dame flan Y queremos flan Y quiero flan Pero está incendiada Quiero flan Ahora vas a ver Vamos a contarle a la gente Alfredo Casero Ha venido a este programa Hace unos 15 o 20 días Siempre apoyado mucho Al gobierno de Mauricio Macri Pasó esta especie de metáfora Que inventó en el programa de Fantino Básicamente dos frases El queremos flan Y el no somos boludos Esta es una frase descomunal En la casa En la casa de gobierno O sea donde lo hicieron No entendieron absolutamente Ni siquiera Se detuvieron a entender Cuál era la parábola Que es trágica Mándasela Hace gorda Así le tiras una bomba ¿Entendés? No es graciosa No es graciosa ¿Te quedó claro? El gobierno no importa Tres carajos La gente Lo que dice la gente Lo que piensa la gente Y te puede pasar Que te ponen esto Que te ponen una pistola En la cabeza Y le importa tres carajos Escuchen Escuchen ¿Por qué ahora cambió? No es que cambió Está diciendo lo que piensa Dijo lo que pensaba Cuando habló del flan Y está diciendo lo que piensa hoy Pero dice lo que quizás Representa el pensamiento De muchos Yo creo que representa el pensamiento De mucha gente Sí Yo firmaría lo que él dijo ahí Yo firmaría lo que él dijo ahí Estamos viendo cosas Que nosotros no votamos para eso Nosotros no votamos Las cosas que estamos viendo Por ejemplo De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida Creo que representa el pensamiento De mucha gente Sí Yo firmaría lo que él dijo ahí Se nos rompió Se nos rompió en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Sí, mostrame mamá A mí me parece bien Escúchame La política es dinámica El pensamiento de las personas Evolucionamos Y no tenemos por qué pensar Igual que hace un año Seis meses Dos años Peor es pensar siempre Lo mismo Es ser un obcecado O una obcecada Que no se mueve de su lugar Ni menos la nata No, pero no es que 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 Nunca pensó lo mismo Acá es un chascarrillo Lo que se hizo acá Evidentemente El firma El pensamiento de Casero Porque el gobierno Es malo Está aplazado Pero no significa Que se haga Dale un memado Cuando Casero No entendieron Compra página 12 De nuevo La parábola No es tan Un poco De más Quiso decir metáfora Quería decir metáfora Y dijo parábola Muy bien ¿Cómo es doctora? Metáfora Y dijo parábola Es que se ríe la otra Tarada, callate Estamos apurados chicos Estamos apurados Está bien y me río Vamos al peleté por favor Soy un pollerudo Llegó el momento más dulce Y esperado por todos Porque llegó el momento De galletitas trío Mira me tocaron Pepas alemanas Las más ricas del país Lejos las trío Para procurar Tu momento de la dulzura Para juntarte En grupo A tomar mates Para A la noche Solito Solita Con un cafecito Probaras desde mañana mismo Son más de 30 años En boca de todos Mira Galletitas trío Presentan los nuevos anillos Azucarados sabor coco y limón Frolitas con dulce de batatona Y pepas alemanas Un clásico argentino Con estilo europeos Galletitas trío 30 años En boca de todos Mmm Me sorprendiendo Me sorprendiendo Tomando algo riquísimo La de naranja Si elegís sabor Ya probaste seco La gaseosa más rica que hay No la vas a cambiar Por nada del mundo Haceme caso Mira Es una gaseosa Se llama seco Pero la probé Y me encantó Y seguí tomando seco Ahora No la cambio Por nada del mundo Seco La gaseosa que elegís Cuando elegís sabor La agrupación Con mis hijos No se metan No es puramente argentina Creo que nació en Perú Pero ya es regional Está en más de un país En Argentina Cobra cada vez más fuerza Y está en esta idea De que bueno Hasta cierto tipo De educación sexual Podemos aceptar Para nuestros hijos Pero no nos vengan Con ideología de género No nos vengan Con que cualquier chico Puede ser gay Cualquier nena Y que dos papás Y la canción Son dos papás Y dos mamás Y hay una guerra Incluso en las redes Por este tema Que es interesante Para debatir Primera parte La lógica evolución Del ser humano Nos va llevando Por lo menos A intentar Cambiar algunas cosas Para bien Pero también Hay que respetar A quienes tienen Otra mirada Sobre una misma temática Como pasa Cuando se pone Sobre la mesa El tema De la educación Sexual integral O sea Últimamente Se debata Lo que se debata Seguro que hay grieta En puerta Escuchen Escuchen Si me dan un papelito Para sonarme Limpiarme las lágrimas Estamos acá en el living Para charlar un ratito De lo que nos importa Nos interesa Y ustedes saben Que lo venimos haciendo En el noticiero Hablando de la educación Sexual integral El artículo 5 Es el que se quiere Modificar de la educación Sexual Que hace ya muchos años Está en nuestro país Que dice el artículo 5 Que los conceptos No puede definir Cada escuela Cuáles van a ser Sino que los conceptos Que manda el ministerio Tienen que ser impartidos Por igualdad En todas las escuelas Del país Nombre y colectio Aquí lo tengo a Pablo Repeto Él es vocero De Con mis hijos No te metas Es una agrupación ¿Cómo estás Pablo? Pablo ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? Cada uno es libre De ser sexualmente Como quiere Pero no podemos Imponer a un niño A un adolescente O enseñarles Desde cero Bueno, vos sos libre Vos sos libre De ser mujer De ser hombre De ser homosexual De ser un gay De ser un travesti De ser una lesbiana Eso está bien o mal Está bárbaro Cada uno es libre De ser lo que quiere ser Pero yo no le puedo Pero yo no le puedo Imponer a alguien Una ideología ¿Pero ustedes creen Que se está imponiendo? ¿Por qué? Dame un ejemplo Concreto Pablo Porque si no nos quedamos En el aire siempre No, no, está bien Viene un travesti a contar Porque es travesti a la escuela Te molesta si tus chicos lo ven Y yo creo que digamos Es una manera La ven Y claro La ven o lo ven La ven La ven La ven La ven La ven El Estado y a los lobbies Que nos imponen La ideología de género Les decimos Con mis hijos no te metas Porque si bien No son nuestra propiedad Tampoco son la de ustedes Son nuestra primera responsabilidad Y los vamos a defender Incluso con nuestras vidas Si fuera necesario Familia es Papá y mamá O dos mamás O dos papás Con mis hijos no te metas Porque no son nuestra propiedad Pero mucho menos la tuya Provienen de nosotros sus padres Y son nuestra primera responsabilidad Y los vamos a defender y a proteger con nuestras vidas Si es necesario Abuelos, tíos, primos y amigos Es el amor lo que importa acá Y puede haber más Creo que, digamos, es una manera de De dar una enseñanza a alguien A un chico que todavía no sabe hacia dónde quiere ir Nosotros tenemos que enseñarles a los chicos sobre la sexualidad Que la sexualidad es el hombre, es la mujer O sea, hay un hombre y una mujer Hay un género masculino y un género femenino Queremos construir una educación sexual sana en cada uno de los chicos Sana, porque lo otro no sería sano ¿Qué concepto exactamente vos me estás diciendo que te hizo mucho ruido? Para entender, porque si no no puedo llegar a entender ¿Qué es la molestia? Que se les hablen de masturbación, ¿será? ¿Qué es? No, no sería porque, digamos, no estamos hablando de algo con respecto a la masturbación Si no estamos hablando de influir en los chicos con desviaciones Que dentro, digamos, de lo natural, deja de ser natural No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico Este mensaje es especialmente para aquellos que dicen que son hombres Hemos permitido que le digan a nuestros hijos que está bien, que le guste un chico del mismo sexo Hemos permitido que le digan a nuestras hijas y a nuestros hijos que la sexualidad es algo que se elige Quedan embarazadas, nuestras hijas tienen el derecho a abortar porque con su cuerpo hacen lo que quieren La sexualidad está grabada en nuestra genética, o somos XX o somos XY Y nada puede cambiar esa realidad porque cada célula de tu cuerpo dice cuál es tu sexualidad Porque son todas distintas, siempre la voy a querer Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá Tomarrida Muy bien, no hay tiempo para debate ni para piso porque hay que ir a un breve corte Y hay una segunda parte de esto que es muy interesante Como debate porque además recién nace, por lo menos en nuestro país Y la verdad que está muy dividido, no es que es un grupito de personas que supuestamente retrógrada Después se puede mirar con diferentes visiones, pero hay una segunda parte ¿Nos dan un minuto y medio? ¿Cantan las chicas? ¿Eh? Corte derecho, cállense el ajo Un minuto y medio y devolvemos Ahí está Fíjate En las escuelas les dicen mentiras Hace pocas horas, ayer llegó un mensaje donde una maestra de tercer grado le escribía a sus hijos utilizando la letra E Ahí viene la segunda parte de la polémica por los chicos, educación sexual, diversidad de género y demás Sigue la promo, pagá con débito y ganá Hay un montón de gente que se ganó uno de los premios de 5 mil pesitos por día Y por supuesto, todos los días está la chance de ganar el medio millón de pesos que se entrega por semana Todas tus compras con tus tarjetas de débito suman chances de ganar Así que estás haciendo una compra con tu débito y podés ganar cualquiera de estos premios Ya hay un montón de ganadores Cuanto más usás tu débito, más chances sumas Mirá Del 29 de octubre al 16 de diciembre, pagá con débito y ganá Podés ganar medio millón de pesos por semana y uno de los 20 premios de 5 mil pesos por día Más la usás, más chances tenés de ganar Con tus tarjetas de débito tenés más beneficios Con tus tarjetas de débito, siempre ganás Perfecto, segunda parte de la polémica Porque es una polémica instalada entre papás Sobre cómo se les habla a los chicos de diversidad de género De educación sexual, qué tipo de educación sexual Homosexualidad, todo entra en esta discusión Mirá En el marco de la polémica en torno a la educación sexual integral vigente Se impone la necesidad de estar lo mejor informado que se pueda Cada uno desde su lugar dentro de una sociedad en permanente cambio, viste Porque son todas distintas, siempre la voy a querer Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá Fíjate esto En las escuelas les dicen mentiras Hace pocas horas, ayer llegó un mensaje donde una maestra de tercer grado Le escribía a sus hijos, utilizando la letra E Le escuele, les chiques Eh, imagínate Basta, padres, basta de dejar que a sus hijas las traten como cualquier cosa Hombres, basta de permitir que nos traten como violentos, como maltratadores Nos ponen a todos en la misma bolsa Se irrita Se les soltó la cadena Se suelta la cadena Con mis hijos no te metas No permitiremos que nuestros hijos sean adoctrinados con la ideología de género Escuche amigo, y grave Con la soña hoy, ¿qué pasó? La soña me dice que todo es que no existe Y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico Y los niños dicen, no, no existe, no existe Y por más que ya mi vida no existe Yo, los niños tienen el vocabulario Y ella me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije, que los las y las trans nos sienten identificados con todos y todas Está todo bien, te respeto Nosotros, nosotras y nosotras Respetamos como nos queremos llamar nosotras También tenemos que respetar como se quieren llamar ellos, ellas y ellas Observá Ya no es más el sexo lo que determina el género Sino que el género es una construcción social Entonces vos podés ser de sexo femenino Pero sentirte hombre O yo puedo ser de sexo masculino Y sentirme mujer o transgénero Inclusive ahora hasta existe el disparate de transespecie O sea, personas que se consideran Que se sienten perro, gato, conejo Esa negación de la realidad Produce socialmente un espécimen que reniega de su propia naturaleza Con las aguas divididas Todo indica que el diálogo y la tolerancia son el mejor camino Para tratar de llegar a buen puerto En este como en cualquier otro tema, Doña Edith dijo algo fuera del aire interesante Y cuando dice algo interesante, la verdad es que vale la pena venir Total, pasa una vez cada cinco años ¿Qué le pasa a los chicos con estas cosas? Tienden a naturalizar lo que les parece natural Sí, claro Se espantan más los papás que los chicos Claro, bueno, yo tengo el caso de una persona muy cercana A que está casada con una chica Y mi hija lo tomó súper natural O sea, yo digo, ah, mirá La novia, sí, sí Y ella lo vive naturalmente Yo no le tuve que dar ninguna explicación No me la pidió Y lo vive naturalmente O sea, me parece que el rollo lo arman los padres Y no los chicos que lo incorporan con mucha más facilidad Totalmente de acuerdo En general, la verdad es que nosotros hablamos en los cortes En general, este grupo está a favor De que se rompa mucha cosa establecida hace dos mil años Y que está perimida y obsoleta para nosotros Pero por supuesto que respetamos todas las opiniones Incluso muchas de las que vemos ahí Porque son lícitas y porque representan a muchísima gente Para mí, solo una cosa Todo el mundo sabe lo que piensa, no lo voy a decir Pero para mí pensar en que no educar un hijo con libertad Es una locura Para mí la libertad es lo principal En lo que quieras Y en esto también En que un niño tenga libertad para elegir Para pensar y para hablar Ahora, ¿no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en algún momento? Hay que darle tiempo A las sociedades hay que darle tiempo A los papás que forman parte de esta agrupación A mí en lo personal, como mamá Lo que más me preocupa quizás Hoy le comentaba a los chicos Es lo que escuchan los chicos A veces las canciones, los artistas Que son realmente esta cosa tan sexual Yo recuerdo, vino Shakira hace poco Yo la amo a Shakira, me encanta La verdad es que me acuerdo cuando hacían las canciones lindas Y ahora hacía la chica Como hot, como que feliz de los cuatro Y toda esta cosa ¿Pero qué te preocupabas eso, por ejemplo? A un supersexualidad Hasta que era algo así que... Te dice, vamos hasta el 51 Te dice, vamos hasta el 51 Te dice, vamos hasta el 51 Te lo estaba contando Te lo tengo de Montero que contar la canción Y te hace morirlo de lo que da ella de parte Tira, las tiras ¿Tenés un sueño que te hace falta para concretar? ¿Te falta plata para concretarlo? Leo Montero tiene la solución que estás buscando Date un gusto En Mejor de Noche Ya se llevaron 50.000 pesos ¿Qué? ¿Hay tape? Estamos con esto Bueno, no hay tiempo para la canción Gracias por la compañía Que Dios los bendiga Lo mejor detrás de la cámara El lunes estamos No hay tiempo para la canción ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!